Transformemos juntos la educación para crear sueños y oportunidades. Tenemos en el Plan Digital TES una oportunidad valiosísima. Queremos en este momento responder un poco a los frutos de todo el esfuerzo que han hecho las instituciones educativas, los padres de familia, los docentes y los estudiantes. Queremos agradecerles a todos ellos de una manera simbólica, pero muy sentida y muy honesta, entregándoles un certificado a todos los que han hecho parte de este proyecto. Para esto, a cada una de las 24 instituciones educativas les vamos a hacer llegar los certificados. Estos certificados son por los procesos de ARTIC, del Plan Digital TESO, la XOBAND y también a los padres de familia por su trabajo. Entregarán estos certificados la directora del Plan Digital TESO, Claudia María Azea, quien le pido que por favor nos acompañe. Vamos a ir nombrando a cada una de las instituciones. Entonces, el señor rector o la rectora de la institución, le pedimos que pase por aquí. Y también nos va a acompañar en esta entrega el secretario de Educación del municipio de Itagüí, a quien le pedimos por favor al doctor Guillermo León Restrepo que nos acompañe también aquí en el escenario. Va a ser una entrega muy sencilla, pero en realidad muy emotiva. Queremos que vayan, vamos a, tenemos aquí los certificados. ¿Ya todo listo acá? Perfecto. Doctora, ¿cómo está Claudia? ¿Cómo está? Bienvenidos. ¿Cómo vieron la presentación de los chicos? Esperen, yo les traigo el micrófono. ¿Cómo vieron la presentación de los chicos de la XOBAND? ¿Se esperaban algo así? Una sorpresa espectacular. Fabuloso. Sí, sí, definitivamente es una sorpresa pues para nosotros en la Secretaría, ver estos niños pues ya materializando sueños que tenemos en el plan. Son pocos, aquí tenemos algo así como 48, pero ya estamos aprestados para trabajar con 10 mil. O sea, ya esto es un tema de facilitar ese proyecto de transformación en el municipio. Muy bien, se vienen muchas cosas muy buenas. Para todas estas instituciones educativas que hicieron parte del plan en este semestre, queremos agradecerles a cada uno de ellos con este certificado. Es muy sencillo, dice Alcaldía de Itagüí, Universidad Eafit, en Asocio, Plan Digital Teso, transformamos la educación para crear sueños y oportunidades, certifica que institución educativa, el coordinador, estudiante, profesor, padre, padre, f framedido, identificado, participó en formación de directivos docentes, ARTIC, XOBAND y certificamos también el número de horas presenciales y de trabajo independiente que cada uno tuvo. Esto lo han firmado el Secretario de Educación, Guillermo León Restrepo y Claudia María Sea. Vamos entonces a recibir a la institución educativa Abelino Saldarriaga, para que se haga presente al rector. Al final aplaudimos todos, así que guarden las ganas y la emoción para el final. A la institución educativa San José también, la vamos llamando para que se vaya preparando. Institución educativa Abelino Saldarriaga. Institución educativa Antonio José de Sucre. O su delegado. Delegado de la institución educativa Antonio José de Sucre. Institución educativa Felipe de Restrepo. O su delegado del Plan Digital TESO. Institución educativa John F. Kennedy. Institución educativa Isolda Echeverría. Institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. O su delegado. O su delegado. Institución educativa Esteban Ochoa. Institución educativa Diego Echavarría Misas. Institución educativa Juan Nepomuceno Cadavid. Institución educativa María Jesús Mejía. Institución educativa Simón Bolívar. Institución educativa Loma Linda. Institución educativa Juan Echeverría Abad. Institución educativa Ciudad Itagüí. Institución educativa Enrique Vélez Escobar. Institución educativa Carlos Enrique Cortés. O su delegado. Institución educativa Pedro Estrada. Institución educativa Pedro Estrada. O su delegado. Institución educativa El Rosario. El Rosario. Institución educativa Los Gómez. Institución educativa Marcelina Saldarriaga. Marcelina. Marcelina. Ay, perdón, discúlpame. Y era la de Sara, además. Qué pena contigo, Sara. Marcelina Saldarriaga. Institución educativa María Josefa Escobar. Institución educativa Orestes Índice. Y la institución educativa Consejo Municipal de Itagüí. O su delegado. Gracias. Muy bien, ahora sí, por favor, un fuerte aplauso a todas estas instituciones comprometidas con el plan digital. Un reconocimiento muy especial a todos los directivos, los rectores que están aquí hoy recibiendo en nombre de toda la comunidad educativa de sus instituciones estos diplomas, pero ellos realmente son los líderes que han venido jalonando todo el proceso en el interior de las instituciones para que veamos resultados como todos los que vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias. Esto es el primer paso, esto es unas victorias tempranas que llamamos de un proceso infinito. Es un paso de gigantes, pero el proceso infinito y tan grande como lo queramos dimensionar cada uno de nosotros. Muchas gracias a todos ellos.